Ya está la primavera entre mis brazos, esta vez soy yo la que la tiene, y hoy que alguien dijo que no viene, será cuando se deshagan nuestros lazos, que ya basta de darme cabezazos, que las flores serán para quien llene su boca de amor, que me sostiene, su existir de mí y se encadene. Seguirá siendo la vida un sufrimiento, con destellos de savia bendecida que alimentan mi huerto casi yerto, porque ahora es el nuevo nacimiento, y estoy eternamente agradecida por el bien de mis vivas y mi muerto. ¡Gracias!